La tecnología y la música la encuentras en Wiretech & Music. Tenemos para ti instrumentos musicales, equipos de sonido, micrófonos, luces, cables, audífonos, accesorios y mucho más. Ofrecemos clases de música, guitarra, piano, batería y canto. Mantenimiento de instrumentos musicales, alquiler de equipos de sonido y luces. Visítanos, estamos ubicados en Downtown Mall Punta Cana, nivel arena número 1. Llámanos al 809-285-4086 y síguenos en nuestras redes sociales WireRD, Facebook e Instagram. Wiretech & Music, somos tecnología y música.